Uy, cuantos chicos y chicas, y yo con estos pelos. Buenos días a todos, si es que sois madrugadores, me habéis pillado recién levantada. ¿Y qué es lo mejor para empezar bien el día? Una buena higiene. Después de lavarte bien la cara, recuerda cepillarte bien los dientes cada mañana como hago yo. Con el cepillo bien agarrado, frotamos los dientes primero de arriba abajo. Y después de derecha a izquierda, así durante unos minutos. Y ahora, qué bonitos nos quedan los dientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola pequeñequet! ¿Qué tal estáis? ¡Yo muy bien! Bien, ¿y sabéis por qué? Porque estos días he visitado Juve Andalus, una feria de la infancia y la juventud, donde se realiza una amplia gama de actividades deportivas, educativas y divertidas. Aprenderemos un montón de cosas, aprenderemos un montón de cosas y echaremos unas risas con nuestros amigos. ¡¿Queréis verlo?! Hoy en NotiPekes correremos entre trenes, visitaremos el rencista, bailaremos con el bambino teatro, nos tiraremos por una tirolina, nos darán los geniales consejos de nutrición y nos montaremos en un montón de atracciones. ¡Mirad, pequeñequet! Unos actores japoneses del Antiguo Oriente visitaron Juve Andalus. Pero, ¿qué hacían allí? Pues representar una historia como se hacía antiguamente, mediante el kamishibai, que es una forma tradicional de relatar historias utilizando dibujos hechos en hojas de papel. Siempre, siempre, cuando te digo China, China, China de la hermana... Las dos juntas. ¿Qué es lo que hacéis aquí? Pues aquí lo que estamos haciendo es promocionarnos como compañía de teatro, aquí hemos hecho una obra de teatro para que los niños la veáis y claro que sepáis lo que es el teatro, disfrutad y una forma de contar cuentos que es el kamishibai. Que el kamishibai es la técnica antigua de contar cuentos. Los japoneses iban por las villas y con esta bici y esta maleta contaban todas las historias que no estaban recogidas en los libros, solamente con dibujos como lo hemos representado nosotros. Soy chino. Pues mira, yo soy china por parte de madre y japonesa por parte de padre. No, no somos chinos, ¿cómo vamos a ser chinos? Somos actores, ella es una actriz, yo soy un actor, pero estamos representando un personaje chino. En eso es lo que se trata el teatro, convertirte en otra persona que no eres tú, para hacer una historia, una película, un cuento, lo que queráis. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo esta obra? Llevamos ya dos añitos y camino del tercero. Además, esta obra la hacemos, la hemos traído aquí a la feria, pero normalmente la hacemos en bibliotecas, donde están todos llenos de libros y luego cuando termina esta historia los niños se vuelven como locos y cogen los libros para llevárselos a leer a su casa, porque quieren conocer muchas historias. ¿Qué es el teatro bambino? A ver, pues el teatro bambino es una ilusión que nace de que nos gusta mucho el teatro, de que los niños se acerquen más al teatro, que parece que lo que es el teatro infantil, pues en realidad es una tontería y en realidad no lo es. No lo es porque acercan a los niños a una manera de expresarse, a una manera de aprender, de aprender jugando, pero sobre todo nos dedicamos al teatro infantil. Tenemos varias actuaciones, hacemos que los niños participen, que aprendan expresión corporal. Nosotros empezamos, la gran mayoría de este grupo, pues con 12 o 13 años ya empezamos a crear el grupo de teatro. Éramos niños cuando queríamos hacer teatro. Una, dos y tres. ¡Adiós, no te peques! ¡Adiós, no te peques! ¿Pero qué es esto? ¿Qué hacen unos trenes en jubeándalos? Ah, no, que no son trenes de verdad, son maquetas de trenes. Pero, ¿qué es una maqueta? Pues la reproducción de una cosa es cara muy pequeña. Así, mediante la maqueta, podemos ver los pequeños detalles de una cosa muy grande como es un tren. La Asociación Granadina de Amigos del Ferrocarril ha querido enseñarnos de este modo cómo eran los trenes y el tranvía antiguamente en Granada. Nuestro amigo José Manuel nos ha explicado cómo lo han montado, qué vías y estaciones han representado y cómo han cambiado los trenes y su recorrido con el paso de los años. Hola, soy José Manuel. Hemos querido hacer una exposición, sobre todo el modelismo, con esta maqueta que hemos montado. Sobre todo tiene dos estaciones principales de la línea de Granada, que son la de Moreda y la de Islayó. Y aparte de eso, una exposición de fotografía antigua y aparte un taller de recortables del desaparecido tranvía de Sierra Nevada. Se empezó a construir aproximadamente en el mes de junio. La Asociación Granadina de Amigos del Ferrocarril. La Asociación Granadina. Nos ha explicado que también han hecho una exposición de fotografías antiguas, donde se puede ver el desaparecido tranvía de Sierra Nevada. Y en definitiva, lo que era el ferrocarril y el tranvía en Granada. La Asociación Granadina. 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 Repetid conmigo. Azul. Blue. Rojo. Red. Verde. Green. Blanco. White. Negro. Black. ¿Lo habéis memorizado? Repetid de nuevo conmigo. Blue. Red. Green. White. Black. Y no lo olvidéis. El inglés es muy importante en nuestros días, ya que nos permite hablar con personas de cualquier parte del mundo. Os espero en la próxima peque clase de inglés. Bye, bye. Oh, no, qué miedo. Tenemos que sacarnos una mola del dentista. Que no, que es broma. Hemos visitado a una dentista que nos ha dado buenos consejos para cuidar bien nuestra boca. Porque comer chuches está muy bien. Pero luego hay que limpiar la boca para que no nos salgan caries. Recordad, pequeñeques, que el cuidado de la boca es muy importante para que tengamos siempre unos dientes limpios y sanos. O, ¿acaso nos gusta comer de todo y tener una sonrisa bonita? Escuchemos los consejos de nuestra amiga dentista. Porque no podemos tomar tantas chuches. No vale tomarse una chuche por la mañana y una chuche por la noche. Si queréis tomaros dos chuches, las dos juntitas. ¿Por qué se nos caen los dientes? Pues mira, se os caen. Porque no os cepilláis los dientes. Hay que cepillárselos todos los días. Después de desayunar, después de comer y después de cenar. ¿Por qué no podemos tocar las cosas que hay en el suelo? Pues ¿sabes qué pasa? Que si tocas con los dedos el suelo y luego te los metes en la boca, los bichillos del suelo se van a los dientes y se pican. Hay que lavarse las manos antes de meterse la mano en la boca. ¿Cómo no tenemos que lavar los dientes? Pues mira, los dientes, la boca se divide como en cuatro partes. ¿Sí? Una, dos, tres y cuatro. ¿Sí? Entonces tenemos que cepillarnos desde la parte más rosita hacia abajo. Circulito. Tenemos que cepillarnos los dientes. Tres veces. Ella era mi muela favorita. Era con la que me comía turrón de erduro. Hasta que no tuve más remedio que cogerla y sacarla de mi vida. Cosa que me dolió más que dan este mundo. Y si yo comía con otra, ella se picaba. Si yo cenaba con otra, ella se picaba. Y es que siempre se picaba, y es que siempre se picaba, y es que siempre se picaba. Yo le pasaba la puntita de la lengua y ella compartía conmigo su saliva. Yo tenía tatuado y en el brazo amor de muela. Muela que sin duda fue y la muela fue mi vida. Y si yo comía con otra, ella se picaba. Si yo cenaba con otra, ella se picaba. Hasta luego, peque. Adiós. Decirle adiós a la... Bueno. Adiós. Hola, Noti. Esto es un stand que hay aquí en Jube Andaluz. Y se llama Laberinto Sonrisa. ¿Sabes qué significa? Que tenemos que hacer unos muñecos como son estos. Le tenemos que poner ojos, nariz, sonrisa, pelo. Y cuando lo terminamos, entramos a un laberinto. Y tienes que buscar a los muñecos que más te gusten. A los que tú ves en la tele. Y cuando termines, me lo dices. Y has ganado un premio. ¿Vale? ¡Gol Radio! ¡Gol Radio! ¡Gol Radio! ¡Gracias! 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 Hola Naty, soy Elena. Estamos en un taller de nutrición para interesarnos sobre estas cosas. Vamos a preguntarle a un monitor. ¡Uff! Menos mal que hemos llegado al stand de nutrición. Después de tanta vuelta me estaba dando mucha hambre. Escuchemos que nos aconseja comer el monitor después de tanto ejercicio. Porque comer de todo y hacer ejercicio son los ingredientes necesarios para una vida sana y feliz. We like the zoo, cause we're animals too. We like the zoo, cause we're animals too. Put me in the pouch of a kangaroo. No, I'm not covered with fur, no, and I don't stink. And I don't breathe underwater, cause the good lord knows I'd sink. Da 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 ¿Qué debemos de tomar después de hacer actividades físicas? Pues tenemos que elegir los alimentos que tengan todos los nutrientes que hemos gastado durante la realización de la actividad física. Pero la leche, galleta, que nos va a aportar los hidratos de carbono, que nos va a dar la energía. La fruta, que nos va a aportar minerales y vitaminas. ¿Qué has desayunado esta mañana? Una tostada y leche. ¿Qué crees que es el alimento más importante en el desayuno? ¿La fruta? La fruta es muy importante porque nos va a dar las vitaminas y los minerales, ¿vale? Y la leche nos aporta las proteínas. Pero te faltaría un alimento hidrocarbonado. Por ejemplo, las galletas o cereales. La fruta, que nos va a aportar los hidratos de carbono, que nos va a dar las vitaminas. La fruta, que nos va a aportar los hidratos de carbono, que nos va a dar las vitaminas. ¡Oh no, tiburón! ¿Cuándo? Aquí estamos haciendo para que los niños se concedan más o menos unas actividades para que se acostumbre a la gente invidente, ciega total, y la gente que ve poco. Explicar los juegos que tenemos y las actividades que tenemos diariamente. Y cómo se puede manejar una vida diaria de un muchacho ciega total. Finalmente, visitamos el stand de la ONCE, donde hemos vivido la experiencia de una persona ciega. Aquí nos han explicado cómo se orientan, qué alfabeto usan para leer y, en definitiva, cómo hacen su día a día. Bueno, you done done me, and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melt it. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This is enough that's gonna stop me, but divine intervention, I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see, like me, open up your plans and damn you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our got-forsaken right to be loved, love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. I'm sure there's no need to be loved, love, 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 love. I'm sure there's no need to be loved, love, 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 love. I'm sure there's no need to be loved, love, 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 love. I'm sure there's no need to be loved, love, 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 love. Joshi Hijson Happy Los titanos y los payos en gracia se dan la mano, con alegría y buen canteen nos queremos como hermanos. Unos nos tiran de frente y otros nos tiran de lado, pero la rumba es la madre. Todos les cantamos, ay. La barca vikinga, porque no sé, vuelas cuando estás arriba También la olla, porque me tiras por todos lados Nos hemos pintado un tatuaje y hemos estado jugando a volei Los talleres que hay dentro, porque hay para hacer muchas cosas y está muy divertido Pues hacer tatuajes, bueno, que algunos lo hacían mejor Y el volei y jugar a ping pong, que nos lo pasan muy bien A mí me han gustado mucho los talleres, la pista de voleibol que hemos estado jugando mucho tiempo El de los tatuajes y el karaoke, que lo hemos pasado muy bien A mí lo que me ha gustado más ha sido la pista de volei, porque nos gusta mucho hacer volei Y luego los karaoke, porque nos lo hemos pasado muy bien cantando A mí me ha gustado mucho el barco vikingo, porque nos lo hemos pasado muy bien Y jugando al volei y boi y al ping pong Las ranas, pues porque daba mucho jaleo, nos divertíamos mucho A mí mi atracción preferida ha sido cuando me he tirado por esa raíz y esas cosas Porque al final no, me he matado De chicos, pues el ping pong y esto, las motos, están muy guapos Pues a mí el barco vikingo, porque cuando ya está arriba, pues me hacen cosquillas Y por lo de dentro, a mí la tirolina, que está muy chula Para mí lo mismo Adiós ¿Os ha gustado chicos? A mí sí, y tengo muchas ganas de seguir con vosotros ¡Oh! Ha llegado el momento de acabar el programa Pero no os preocupéis La semana que viene volveremos con mogollón de cosas nuevas y sorpresas Y mientras tanto, no lo olvidéis Portaros bien, jugad con vuestros perros y gatos Y sed buenos con vuestros amigos y hermanos ¡Adiós! ¡Adiós! Y después de una mañana tan completa, no olvidéis alimentaros bien y recuperar energía Porque tenemos todo el día por delante Tomar un buen vaso de leche o un zumo con unas galletas o cereales es el mejor desayuno para tener una mañana repleta de energía Recordad que la semana que viene volveremos con todos vosotros Con más noticias, dibujos, juegos y muchas sorpresas más Podrás ver toda la información que necesitéis en nuestra web notipeques.com Y yo me despido ya que me muero de hambre ¡Hasta la semana que viene! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!